Bueno, según la foto lo vi, yo quiero ese Porque... ¡Ay, la cámara! Está a la par mía y la persona come Les juro que no me gusta eso Amigos, aquí tenemos el Guche Creo que es el gringo ¡Oh! Vean qué delicia ¡Ay! Está súper caliente Lo bueno es que usan este tipo de... ¿Cómo se dice? De contenedor, que es de papel Este es el mío Pedí unas papillas Y este es el Guche peruano Vean qué delicia Bueno, vamos a comer ¡Yay! Está muy bajo, amigos No, está muy bajo Amigos y bienvenidos a un mukbang más Lo siento, de verdad Tanto tiempo que los he abandonado Se va a caer la cámara ¿Cómo odio esto? Este tripo de... ¿Qué haces con tu vida, amigo? Y pues tengo mucha colera Porque según yo había cargado mi cámara Por toda la noche Y pues ahorita cuando lo enciendo No, amigos, no lo cargué No se cargó nada Porque, pues... El cable no funcionaba Entonces lo cargué un poquito Y espero de verdad que Pueda resistir hasta este mukbang Y pues el día de hoy compré Este de la Guchería Guches del Mundo, amigos No es nada de sponsor Nada de eso Pero, pues... Me pareció súper... Bueno, en realidad Tengo algo que decirles Pero mejor comamos Porque me estoy muriendo del hambre Bueno, entonces aquí tenemos Como vieron el de mi hermano Este se llama el gringo Gringolandia O gringo, algo así decía Mi hermano está atrás Michael se va a enfriar Y por aquí tenemos el mío Que es, bueno... La hamburguesa... El Guche peruano Y las papas Y la ensaladita Un refresco Yo no sabía Y también, bueno... Yo había pedido el Guche japonés Que me encantó Bueno, según la foto lo vi Y yo quiero ese Porque... ¡Ay, la cámara! Y pues, bueno... Espero que no se caiga otra vez Y entonces... Había pedido el Guche japonés Porque me encantó Según la foto Pero... Pues... Puse la orden y todo Y no había Guche japonés Entonces... Pues... Tuve que pedir este Y vean lo que me trajeron Dice... Cortesía por no tener japonés ¡Oh! Demasiado lindos Es que yo había llamado Y decirles como que Porque no había... ¿Qué es lo que estaba pasando? O... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, gente? Entonces que... Mañana hacían la torta Pero en serio, amigos O sea, de verdad Quiero probar ese La foto se ve espectacular ¡Oh! Lo vamos a probar Bueno, muy bien Vamos a... Comer nuestro hamburguesito Esto está en su mundo ¡Oh! No Eh... Es de... Con... Es con pollo Lo trae salsa pesto El... ¿Cómo se le llama? Queso y así Vamos a probarlo De hecho Eh... Hace mucho no como hamburguesa Desde la vez que hice el video aquel ¿Se acuerdan? Qué mal, qué mal Cheque, qué mal Bueno O sea, estos son los tipos de hamburguesas que se le llaman GUME ¿O no? La salsa apesto Bueno, ustedes pensarán que eso es sponsor O patrocinado, bla bla bla, pero no, cero Y el de mi hermano Ya se enfrió, amigos, súper grande No sé si se va a llenar No, es una Así ¿Y por qué dijiste que querías ese? Yo pensé que era otra cosa Como decía carne, entonces le dije Si fuera una carne o algo En realidad sí es carne Solo le quitas el Venía a comerlo con los papas Ah, ya casi terminas Se va a enfriar Lo rica es esa salsa Es como salsa con culantro y no sé qué más era Es que, bueno, no lo dije O sí decía, no recuerdo Wow Hay que probar este Lo único malo es que las papas no tienen salsa Bueno, aquí en Costa Rica hay una aplicación O no sé si en América Latina O en cualquier parte del mundo Hay esta aplicación que se llama It's On Entonces lo pedí ahí La persona viene en bici Y pues en realidad el lugar de donde pedí esto Es súper cerca de la casa Bueno, como a dos, tres kilómetros Dos, sí, dos kilómetros Pero No entiendo por qué está frío Bueno, en realidad sí entiendo Seguro porque Estuve ahí esperando por el repartidor En serio amigos, está riquísimo Soy la peor Y hablando de hamburguesas McDonald's sacó una Que eran cuatro quesos o no sé qué era Hay eso en su país Porque si no Por si no No, me refiero a que si hay Y si les ha gustado Comenten Si lo han probado Y así Y pues tal vez haga un video Si ustedes quieren Probándolo Sería buena Y Las papas están deliciosas Y amigos En serio, de verdad Discúlpenme por no haber subido videos Los dejé abandonados Casi que como por un mes Sin mukbangs Y mucha gente es como Yo quiero tus mukbangs Lo siento amigos Pero de verdad Agradezco a esas personas Que pues me han apoyado Aunque sea en los vlogs Y así Aunque tiene piezas como quemadas O sea, como que una parte De pollo Tiritas quemadas Y así Hablando de sumado O sea Ayer Estaba haciendo una sopa Pero era una sopa solo para mí ¿Verdad? Lo estaba haciendo en una ollita pequeña Y Pues Estaba estudiando Y también A la vez viendo tele Que yo dije Ah bueno Voy a dejarlo unos minutos más A que hierva O sea, amigos Me levanté Cuando Yo había quemado Y vi eso quemado Mi triste realidad Pero les juro que soy buena cocinando Eso digo yo, verdad Pero no me crean Y Ah bueno Por si no saben Mi hermano está viviendo conmigo ahorita Se ha caído Y Pero no a la par mía No sé Es algo extraño A ustedes les pasa De hecho Por ejemplo Cuando edito mis videos A mí me gusta como Escuchar eso Es extraño Y por ejemplo Y por ejemplo En este video voy a tratar De no editarlo O sea Que sea lo más natural posible Yo hablando por 20 minutos Y otra cosa Vean Lo que Lo que tengo Es Haru 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 Bueno Voy a mandar saludos A las primeras personas Que me comentaron En el vlog Que subí ayer Bueno Ya lo puedes ir a ver Voy a darle una chequeada Es súper corto Saludos a Saray Molina Y a Gaby Trejo Muchas gracias Hermosas Por ver mi video Y por apoyarme Y por dejar un comentario lindo De verdad No hay nada mejor Que un comentario lindo Porque eso te anima Te da vibras positivas Te ayuda a ser feliz O sea Una persona Una persona Una persona Con ánimos Y siempre Echando pa'lante Con mucho positivismo Es una persona Que va a tener Mucho éxito Eso digo yo O sea Porque siempre hay que ver la vida así De esa manera También O sea De esto no les he comentado mucho Pero En YouNow Hago transmisiones Amigos Entonces por si quieren Vayan Bueno Por si quieren No Bueno Sí Por si quieren Vayan a seguirme En YouNow Porque Hago transmisiones Locas Y hago de todo En serio Ahí sí van a conocer La real yo Bueno No estoy diciendo Que no soy real aquí O sea Soy una falsa Aquí En Mokpans No Nada que ver Soy yo siempre Pero ahí me ven De otra manera O sea No solo comer Sino que bailo Canto Canto Y hago esas cosas Súper Locas Se los juro Es muy loco De hecho Personas Me han dicho De YouNow Que porque Pues no les digo A ustedes Amigos de YouTube Pero Ustedes ya están invitados A seguirme En YouNow A mis locuras Y También Decirles que Hay un giveaway En unos minutos Ya verán El giveaway Así que estén atentos Y sigan ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le llama eso? Sigan la Mono No ¿Cómo se dice? Oh Hay papas Comerlo Y solo sigan Como la actividad Bueno No la actividad Sino que ¿Cómo se dice? Las reglas Del juego Que es fácilmente Seguirme en Instagram Y suscribirte A mi canal Y nada más Y también puedes Activar Activo las notificaciones No Bueno Ya dije eso Síganme Fácilmente En Instagram Y pues Suscribirte A mi canal Solo esas dos cosas Y yo estaré Chequeando Poniéndole ojo A ustedes Quien Lo haya hecho Que es todo Ahora el mío Un tiempo Que he quemado Yo no lo di Yo lo presté Está rico ¿Verdad? Te lo dije Te lo dije Papi Te lo dije Dímelo Dímelo Papi ¿Quién soy? Dímelo Mi mamá ¿Qué es? No sé Yo creo que es como Jugo de No sé Un batido Natural es Próbalo ¿Y a escuchar? No hay pajilla No es que aquí Es como Ellos son Uy Eco No hacía tanto Que eso Está rico Frutas Creo Y amigos O sea Tengo un por ciento En la cámara Quiero decirles Que no estés triste ¿Por qué? Porque vida Solo hay una Y vamos a esperar A que la cámara muera Cámara muera Y espero que Se haya grabado O sea No es como que La cámara se apague Y no haya grabado Nada Porque ahí Me mato Si puede pasar ¿En serio? Está padre Voy a botar Este clip Y Probar las papas Y amigos Espero que se hayan dado cuenta Pero ya Somos 30 mil Personas 31 mil Y algo 200 Más o menos Fue la última vez Que lo vi Y entonces Estoy súper Híper mega Agradecida con ustedes Por tanto apoyo En serio Y pues por siempre Dejar comentarios Lindos Y apoyarme En este trayecto Por lo tanto Voy a hacer un pequeño Giveaway Y Tin 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 Entonces Tenemos estos Son El Amion Hot chicken Flavor ramen Ajá Creo que este era el Si este es el más picante Por si ustedes quieren probarlo La verdad es que tenía planeado Igual Hacer otro video De esto Comiendo Ramen picante Pero Se me quedaron En donde mis papás Por lo tanto Pues no los tengo aquí conmigo Pero Esto va para ustedes Amigos Y también Para endulzarse Un poco Luego de comer Tanto picante Les voy a dar Les voy a regalar Este crunch choco Oh Delicioso amigos Y entonces amigos Solo un pequeño gesto De Agradecimiento A ustedes De verdad Por tanto Carino Y tanto amor Y tanto apoyo Entonces Todo lo que tienes que hacer Para ganarte este giveaway Estos productos Es super fácil Persona Entonces Número uno Tienes que suscribirte A mi canal Número dos Que es seguirme A Instagram Que este es mi usuario Y Número tres Es Escribirme abajo En los comentarios Diciendo Explicándome Diciéndome Contándome Hace cuánto fue Que empezaste a ver Mis videos Y cómo fue Que me encontraste Y qué es lo que te gusta De mis videos O qué videos Más te gustaría Ver de mí Que yo hiciera Y entonces Personas Esta dinámica Es super fácil Espero que todos Participen Y pues estaré Chequeando Todo Cada uno De ustedes Entonces Estaré Atenta A todo Amigos Y además Que es Internacional Entonces Pues Cualquier persona Puede Participar Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Por ver este video Los quiero mucho Y ya saben No estés triste ¿Por qué? ¿Por qué Michael? Porque un video Solo hay uno Y chau Hola amigos Y bienvenidos Un ¿Por qué?